Versión ni nada, yo los vídeos son todos grabados en media hora, una hora máximo. ¿En serio? Sí, ahí está el cámara, lo tenemos por aquí, que lo puedes preguntar. ¿Tu cámara? ¿De los vídeos? Sí, ha venido tres tomas y hasta aquello, tres tomas y ya está, no quiero más. Yo nunca aún, no he hecho un videoclip profesional aún. Y él me lo edita en tres horas y me... A YouTube ya. El de Motorola, que es el que más se trufaba, era con un iPhone, el videoclip, lo hizo con su iPhone. ¿Lo grabó con un iPhone? Sí, con su iPhone, hizo el corta y pega y lo saquemos y fue la canción que más ha sido de percusiones de mí en España. ¿Pero está grabado aquí, en el barrio? Todo, todo, todos los videoclips míos de mi canal aquí, porque siempre he pensado que quería conseguirlo todo con la misma esencia. ¿Y toda esta peña que sale alrededor tuyo, estos son amigos tuyos? Claro, gente de aquí, del barrio, que llevan toda la vida aquí con nosotros. Yo he flipado porque, o sea, tú entras en tu canal de YouTube y hay vídeos con 21 millones de visualizaciones, 12 millones, 20 millones, 37 millones. Son cifras espectaculares, o sea, son cifras de superventas, de lo que podría tener Cetangana o Aitana, pero yo a ellos les veo mucho en los medios. Y yo aquí no te veo en la radio o en la televisión. A ver, Jordi, que la tele no lo es todo, que hay más vida aparte de la tele, hombre. Hoy semana es que me gana, pero hoy semana es que el mola también tiene que, les gana a ellos. Anda, mira este. Me ha costado mucho porque mi música no es tan comercial como la suya. En el 8 estás tú, en el 10 Aitana, en el 12 Cetangana, en el 15 Batgirl, pero es que yo, sinceramente, tío, yo no te conocía. No, no, si es que los niños son los que me... A mí me habla de ti, mi hijo, los amigos de mi hijo, las amigas de mi hijo. Sí, ellos saben todo de mí, tío. Saben más de mí que yo a veces. ¿Qué tienes? Que al fin y al cabo no hago nada, por ser quien soy. Y también, pues, cuido un poco no perder quien soy, ¿sabes? También. Me ha tocado, pues, lo asimilo y voy para ellos y a trabajar y a llegar donde se pueda, pero no... Hace solo tres años que sacaste la primera canción y en tres años, tan rápido todo, para que ahora Morat sea un fenómeno. No solo a nivel español, sino también a nivel internacional. En la vida había soñado ser cantante y yo fue, de un día para otro, con un amigo que se llama Benny, que también canta. Y un día le dio a él por cantar y me empecé a reír de él. Pero cómo me haces esto, que nos vas a dejar en vergüenza, que la gente se va a reír de nosotros, en el barrio, no sé qué. Ah, ¿no quieres cantar tú? Pues me pongo a cantar. Le dije, vale, yo te ayudo y si triunfas, pues yo soy el amigo del cantante. Y un día para conseguirle yo un estudio a él, tuve que ir yo a un estudio. Y cuando fui a ver a ese, probé yo mi primera canción. Ahí, pero por probar. Por probar, pero por vacilar.